Bueno, hubo una actividad el sábado, muy linda por cierto, porque es abrir las puertas justamente de su espacio de producción a la comunidad, a aquellos que estén interesados. Sí, la verdad que sí, que estuvo re lindo. Fue una actividad que coorganizamos entre el Instituto Superior, digamos la Cátedra de Prácticas Profesionales en Agroecología, la Red de Agroecología de Paraná, y también quisieron venir la Asociación de Sommeliers de Entre Ríos. Y bueno, y además después cayó un grupo de amigas de Rafaela que vinieron también a visitar el Copecán. Así que bueno, se dio así una tarde bastante interesante. La idea era hacer un recorrido por el campo, brindar la información de cómo abordamos la producción, un poco lo que hacemos, mostrar cómo lo hacemos. Las puertas siempre están abiertas para uno mostrar lo que hace. Y después una degustación. Pero fue una degustación interesante porque fue una degustación de los productos de Copecán con vino que trajeron los sommeliers, que trajeron sus copas, su vino y todo. Fue muy lindo y bueno, y al final el que quiere llevarse cosas, le vendemos los productos y subproductos que hacemos con los pecanes. Y bueno, fue divertido, fue lindo, con mi familia que me acompañó también, los chicos corriendo y andando por el campo, en el tractorcito y demás. Así que, como decís vos, está bueno esto de ir abriendo las puertas. Yo es algo que ya lo he hecho, lo he venido haciendo repetidamente. Y este año con la cosecha, ¿te acuerdas que hice el cosechelo a ustedes mismos? Que fue divertido también. Porque mucha gente que no conoce el pecan. Yo te contaba que hace unos días estuve en la rural. Y la gente entra y yo estaba pelando nueces con un cracker que tengo que llamaba la atención. Y la gente se acercaba y yo le decía, ¿conoce el pecan? Y le decían, no, no lo conozco. Mucha gente de Buenos Aires que no conoce el pecan. Y mucha gente del interior que si bien lo conocen, no están acostumbrados tampoco a comprarlo o a ver los productos que uno prepara con el pecan. Así que yo creo que estamos en esa etapa de hacerlo conocer, de ir torciendo esta tendencia de que el pecan, el 95% se exporta. Entonces, el mercado interno es poco, la gente lo consume poco y lo conoce poco también. Así que bueno, estamos en esa movida. En esa movida muy linda, por cierto, porque además hace que conozcamos un sector productivo que tiene mucho potencial para desarrollar también. Tiene muchísimo potencial en este momento. Toda la nuez que se produce se puede vender, se puede exportar. Por ejemplo, este año con la Cámara Argentina de Productores de la Nuez Pecan se están exportando cinco contenedores. Hasta ahora, puede ser que se completen otros más, pero la mayoría de las plantaciones son jóvenes, ¿no? Ahora para el Congreso de Apresit, que llevamos un stand del clúster de la nuez pecan, también ahí presentamos un resumen de cómo está el pecan en Entre Ríos. Y Entre Ríos tiene 3.000 hectáreas plantadas con pecan y tiene potencial para seguir creciendo. Pero la mayoría de los productores está entre los 5 y los 15 años. Entonces, imaginate que el pecan recién empieza a producir más o menos plenamente a partir de los 15 años. Y después tenés muchos años por delante para la producción, pero es muy incipiente todavía. Y bueno, Entre Ríos está re bien posicionada porque es la provincia que más pecan tiene, que más superficie plantada con pecan. Pero hay otras provincias que están creciendo rapidísimo. Corrientes tiene muchísimo también. Santa Fe se está expandiendo mucho hacia el norte. Tucumán, Salta. Hay en Santiago del Estero. En Tucumán hay bastante. Y ahora también en Misiones, en Chaco. O sea que el pecan... Y Corrientes, por ejemplo, tiene un plan de producción de pecan, de estímulo a la producción, a la plantación de pecan, muy interesante, con asesoramiento desde el gobierno y demás. Una especie de, como tuvimos nosotros con el clúster hace unos 10 años atrás, bueno, Corrientes está haciendo una promoción muy importante del pecan. Así que bueno, está bueno. Y no solamente por la producción, sino por lo que significa un árbol y todo lo que nos da. Claro. Bueno, los árboles son, viste, captadores de carbono atmosférico, son productores de oxígeno. O sea, tienen, además de los productos de sus frutos, tienen otros roles dentro del ecosistema. Entonces, siempre es bueno plantar y plantar árboles mejor todavía. En el caso del pecan, cuando uno planta los árboles, no se imagina que después va a tener una cierta, digamos, unas complicaciones por la maquinaria que necesitas, por la escala y por lo que tenés que esperarlos para poder cosechar. Eso uno no se lo imagina. Pero si tenés la posibilidad de hacerlo y de esperar, cuando ya llegás a esa etapa, es muy linda porque vos empezás a ver el fruto de años de esfuerzo y de espera, ¿no? Pero bueno, hay mucho por hacer todavía con el pecan.